El milagro de los Andes ha vuelto a resonar muy fuerte este 2024, tras el estreno exitosísimo de La Sociedad de la Nieve, película que en tan solo una semana llevaba 23 millones de visitas a través de Netflix. Sin embargo, en la película hubieron probablemente detalles que no aparecieron, y que en la historia real sí ocurrieron. Bueno, es por eso que ahora me dejaré de palabras, y hoy les presentaré... 5 Cosas que no sabías sobre el milagro de los Andes Número 5. El sobreviviente silencioso Bobby François nació en Montevideo el 23 de noviembre de 1951. Como muchos otros sobrevivientes, Bobby había estudiado en el colegio Estela Maris del barrio de Carrasco, y formaba parte del equipo de Rugby All Christians. En el momento del accidente aéreo, Bobby tenía 20 años, y de hecho cumple los 21 años en la cordillera. En la montaña, Bobby parecía no tener ganas de vivir. Los demás creían que le daba igual vivir o morirse. Tal era su grado de apatía y depresión que no colaboraba mucho. Derretía hielo cuando le obligaban, incluso sus amigos lo amenazaban con dejar de darle comida si no trabajaba. Y él respondía, me parece justo. No obstante, el grupo nunca lo dejó solo, y lo cuidaban hasta el punto de que Daniel Fernández masajeaba sus pies para que no se lo infectasen. Lo que más llama la atención de todo esto, es que una vez que Bobby salió de la montaña, no quiso nunca más hablar de esta horrible experiencia. De hecho, fue el único superviviente que al volver a Uruguay, tuvo que volver anestesiado, porque no podía volver a subir a un avión. Muchas personas han dicho que han encontrado en la calle a Bobby François, y al momento de preguntarle si es un sobreviviente de los Andes, él lo niega. Y termina diciendo que su primo era quien estuvo en ese accidente. A Bobby François tampoco le ha gustado regresar al lugar del accidente, a diferencia de los otros sobrevivientes, y actualmente vive en un rancho muy alejado de la civilización. Número 4. El zapatito rojo. En la película Viven, todos vimos un zapatito rojo muy emblemático, que fue parte importante de la escena final de la película. Zapatito rojo que por cierto no apareció en la Sociedad de la Nieve. Pero, ¿este zapatito rojo realmente existió en la historia real? La respuesta es sí. Todos sabemos que el vuelo sale del aeropuerto de Carrasco en Montevideo, y por el mal tiempo hizo una pausa de un día en Mendoza, detalle que ninguna de las películas muestra. Sin embargo, en esa parada, la madre de Nando decide comprar estos zapatitos rojos para el hijo de su otra hija, llamada Graciela. Hija que por cierto, no viajó aquella vez. En la montaña, Nando le comparte uno de estos zapatitos a Carlitos Paes, y el otro se lo lleva a él. Nando le prometió que cuando volviera a ver el par, ellos se podrían ir a casa definitivamente. En esta foto se puede apreciar perfectamente uno de los zapatitos rojos en el fuselaje, y actualmente se puede encontrar en el Museo Andes 1972, que está ubicado en pleno centro de Montevideo. Número 3. Un hotel cerca de ellos. El Hotel Termas el Sorneado fue un hotel ubicado en medio de la cordillera de los Andes, en el departamento San Rafael, provincia de Mendoza, Argentina. Y si bien hoy solo quedan sus ruinas, pudo haber sido una pieza clave para la salvación incluso de más sobrevivientes en los Andes, ya que si bien Nando y Canesa caminaron 10 días hacia los verdes valles de Chile, los sobrevivientes tenían a tan solo un día y medio o dos días como máximo al Hotel El Sorneado. El hotel en 1972 ya no estaba funcionando, pero sí existía un cuidador que tenía la suficiente cantidad de alimentos para haberlos podido ayudar. Lamentablemente ellos nunca supieron de esto, ya que el piloto del avión les dijo que ya estaban en territorio chileno, y la verdad no era así. Estaban aún en territorio argentino. Tan solo imaginen que hubiese pasado si la salvación hubiese estado a dos días de caminata. Solo Nando, Canesa y Tintín demoraron tres días para subir una sola montaña antes de emprender su viaje a Chile. Quizás hoy día el milagro de los Andes podría tener a más testimonios vivos, ¿quién sabe? El padre de Numa, Turcati, dijo que en una de sus expediciones estuvieron a tan solo 20 minutos de poder llegar al hotel, pero ellos como no sabían nada, no quisieron continuar. En la película Viven, Canesa dice que ve un camino. En la realidad, esto fue verdad. Canesa decía que veía un camino y sin saberlo, ese camino se dirigía al Hotel El Sorneado. Existe una teoría que dice que era imposible que ellos llegaran al hotel, ya que en esos años cruzaba el río Atuel, que era muy caudaloso, y Nando y Canesa tampoco lo hubiesen podido pasar. Pero en realidad, eso nunca se sabrá. Número 2. El intenso rescate de dos días. El viernes 22 de diciembre, llegaron tres helicópteros de la Fuerza Aérea Chilena al sector de los Maitenes, para ir en búsqueda del resto de los sobrevivientes que se encontraban aún en el fuselaje. Aquel día, los helicópteros se retrasaron a causa de una intensa niebla que había a primera hora de la mañana en el valle. Los helicópteros los piloteaban el comandante Carlos García, el comandante Jorge Massa y el teniente Ávila. Con ellos, iban dos mecánicos aéreos, un médico y un enfermero, así como también tres miembros del Cuerpo de Socorro Andino, Claudio Lucero, Osvaldo Villegas y Sergio Díaz. Cuando los supervivientes explicaron al comandante García dónde se encontraban los restos del avión, le pidieron a Nando que los acompañara en un helicóptero, para indicarles el lugar exacto, ya que Canessa estaba muy débil para poder ir. Cuando llegaron al lugar, los helicópteros trataban de descender, pero el viento era tan fuerte que aterrizar era una tarea demasiado peligrosa. Pero resulta que el rescate no sería de un solo día como lo muestran ambas películas, sino que se llevarían a una parte de los sobrevivientes y por los otros tendrían que regresar al día siguiente. El primer grupo de salvados fue Daniel Fernández, Álvaro Mangino, Carlitos Paez, Pedro Algorta, Cocha Inciarte y Eduardo Strauch. Quienes quedaron esperando una noche más fueron Alfredo Delgado, Ramón Sadella, Bobby François, Vicentín, Javier Metol, Gustavo Servino, Roy Harley y Fito Strauch, junto a tres andinistas y un enfermero, quienes ya venían preparados para pasar la noche con su propia carpa y traían una gran cantidad de comida que les ofrecieron a los chicos, quienes comieron hasta hartarse y tomaron mate felices. En un momento determinado, inspeccionaban los alrededores del fuselaje y tomaron fotos. Dijeron que estaban obligados a hacerlo para el ejército chileno, pero que ninguna de las fotografías se publicaría. Los supervivientes invitaron a los rescatistas a pasar a su hogar, es decir, al fuselaje. No eran conscientes aún del fuerte olor que había en el habitáculo. Todos, excepto Sergio Díaz, que pasó la noche junto a ellos, prefirieron pasar la noche en la tienda de campaña que habían traído. Sergio entró con ellos y se sentó en medio de los ocho apestosos, demacrados y al mismo tiempo felices uruguayos. Ninguno durmió y ni siquiera lo intentó. A medianoche Díaz cumplió 48 años y los ocho uruguayos cantaron cumpleaños feliz. Sobre las 10 de la mañana del día siguiente, vieron aparecer de nuevo los tres helicópteros en los que todos subieron felices para dejar atrás la montaña. El vuelo fue mucho más tranquilo que el del día anterior, y pronto estaban aterrizando en los maitenes. Allí fueron reconocidos por el equipo médico y enseguida volvieron a volar hasta San Fernando, donde estaban los supervivientes rescatados el día anterior. Número 1. El delicado estado de salud. El primer día de rescate, los supervivientes fueron llevados al hospital de San Fernando, donde recibieron las primeras atenciones médicas. Sin embargo, el 23 de diciembre, todos los supervivientes ya fueron trasladados al hospital Posta Central de Santiago de Chile, y ahí fueron revisados por los médicos. Álvaro Mangino tenía algo de fiebre y depresión alta. Coche Incierte tenía una infección en su pierna. Todos tenían deficiencia de grasas, proteínas y vitaminas. También tenían los labios quemados y llenos de grietas, conjuntivitis y varias infecciones en la piel. Nando Parrado, de hecho, pesaba unos 23 kilos menos que en sus condiciones normales. Especialmente dramático fue el caso de Roy Harley, que pesaba 85 kilos antes de la tragedia, e ingresó en el hospital pesando solamente 38 kilos. Al principio, los médicos no les querían dar comida, pues temían a que su organismo no reaccionase bien a una ingesta repentina de alimento. Pero ante la insistencia de los supervivientes, no les quedó más remedio que se dé y servirles una comida completa a cada uno. Comida que, por cierto, la gran mayoría la terminó vomitando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!